¡Esta campaña volveremos a estar contigo! ¡Ya dejaremos el corazón! ¡Esta es la gente que se le dejó! ¡No me importa lo que diga! ¡No me quede mi cariño de paz! ¡No me sigo a dudar para querer! ¡Para ver que quiero pasar! ¡No me importa lo que diga! ¡Esta campaña volveremos a estar contigo! ¡Ya dejaremos el corazón! ¡Esta luchada que se le dejó! ¡Viva, viva, viva el gocadal! ¡Viva, viva, viva el gocadal!